Soñar Saber enmendar el error Amar en pureza y bondad Querer en un sueño imposible Con fe una estrella alcanzar Ese es mi amor y lo he de lograr No importa el esfuerzo, no importa el lugar Sabré a combatir y mi lema será Defender la virtud aunque deba al infierno pisar Porque sé que si logro ser fiel a tan noble ideal Dormirá de alma en paz al llegar el instante final Soñar lo imposible, soñar Vencer al invicto rival Sufrir el dolor insufrible Morir por un noble ideal Saber enmendar el error Para amar con el más puro amor Querer en un sueño imposible Con fe una estrella alcanzar Y ese es mi amor y lo he de lograr No importa el esfuerzo, no importa el lugar Saldré a combatir Saldré a combatir y mi lema será Defender la virtud aunque deba al infierno pisar Porque sé que si logro ser fiel a tan noble ideal Dormirá mi alma en paz al llegar Y soñar y soñar lo imposible Soñar Lo imposible Gracias.